El Chaltén acuerda en un aumento salarial del 45% para los trabajadores municipales. ATE aceptó la propuesta del municipio de un aumento de sueldo del 45% a pagarse en dos cuotas consecutivas y una próxima paritaria en el mes de octubre. La Asociación de Trabajadores del Estado informó que el lunes pasado aceptó la propuesta del aumento salarial del 45%, a abonarse en dos cuotas, 25% en agosto y 20% con el sueldo de septiembre. El acuerdo se confirmó en una reunión de paritaria que surgió luego de que ATE decidiera un paro por 48 horas, lo que fue impedido con una rápida reacción del gobierno municipal de esa localidad que llamó a paritarias. El proceso había comenzado el pasado 11 de agosto cuando el municipio había ofrecido un 38% de aumento. Tras negociaciones, acuerdan entonces un aumento salarial del 45% para los trabajadores municipales del Chaltén.